En Provincial de Ciudad Real hemos querido tener, como se hace por otra parte cada año, el gesto de invitar a los medios de comunicación de la Provincia de Ciudad Real a tener este encuentro con el Gobierno de la Diputación Provincial de Ciudad Real y también para que tengamos la oportunidad de charlar y comentar en el aperitivo, en el vino posterior, sobre todo aquello que estiméis oportuno o sobre todo aquello que queráis. Yo creo que también es un buen momento para que vosotros también os encontréis. No son muchas las veces en las que estáis todos juntos o por lo menos yo no he sido consciente de que esto sea así en otras ocasiones, porque si os reunís en algunos eventos pero no tenéis la oportunidad de estar todos juntos. Veo que ha habido una buena aceptación por parte de todos vosotros, lo cual yo agradezco y por supuesto valoro como merece. Este año se ha cambiado un poco el formato, porque por lo que tengo entendido todos los años se organizaba un desayuno informativo y este año hemos cambiado el desayuno por el aperitivo, porque creo que esta semana habéis tenido varios desayunos informativos. Así que podemos cambiar el zumo de naranja por algún vino de nuestra tierra, que también es importante que lo hagamos y que también lo celebremos. ¿Qué os voy a decir? Yo no me quiero extender demasiado, porque yo creo que no es el momento tampoco de hacerlo. Deciros que para nosotros, como nuevo equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Ciudad Real, es una enorme satisfacción e ilusión este camino que se ha emprendido desde el pasado mes de julio, en donde estamos intentando trasladar a la gestión y a las acciones que estamos emprendiendo desde la Diputación aquello a lo que de alguna manera nos hemos comprometido. Y lo estamos haciendo con absoluta seriedad, en el sentido de que queremos, lógicamente, aprovechar todo aquello bueno que se hace o que se hacía, y tratar de transformar y cambiar aquello que entendemos que puede ser beneficioso para el conjunto de la provincia, que es de alguna manera para lo que aquí estamos. Sabemos que son momentos complicados a nivel internacional, son momentos complicados también a nivel nacional, que hay tensión incluso que podemos percibir en nuestras calles, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, pero yo quiero lanzar hoy, que estamos a punto de celebrar la Navidad, un mensaje de esperanza, porque creo que entre todos vamos a ser capaces de consolidar la convivencia que durante tanto tiempo nos ha dado tanto bienestar a todos y cada uno de los españoles y, por supuesto, a todos los habitantes de nuestra provincia. Desde la Diputación vamos a seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real. Sabemos que nuestro principal objetivo es trabajar al lado de nuestros ayuntamientos, porque al fin y al cabo es para lo que aquí estamos. Ya he repetido en muchas ocasiones que es el papel esencial que tiene la Diputación Provincial de Ciudad Real y, por tanto, vamos a intentar consolidar toda esa ayuda en forma de recursos económicos, en forma también de recursos humanos y trasladando esa capilaridad que tiene nuestra Diputación al conjunto de la sociedad de la provincia de Ciudad Real. Para eso sabéis que hemos aprobado un presupuesto hace muy poco tiempo, un presupuesto que no deja de ser una herramienta viva, una herramienta que va a evolucionar a lo largo del año. Esperamos que evolucione positivamente, porque yo tengo que reconocer que la situación económica de la Diputación es buena. Sabéis que yo me he quejado también de algunas carencias y debilidades que vamos a intentar corregir y que tendremos que hacerlo con el paso del tiempo, pero, en todo caso, pues nuestro objetivo será siempre el de mejorar la vida de los habitantes de Ciudad Real, centrándonos fundamentalmente en aquellas zonas, en aquellos territorios que más problemas tienen, que más despoblación sufren, que más difícil es vivir. Ahora mismo vengo, por cierto, con algunos compañeros de visitar algunas de las dependencias de la Diputación que no había tenido tiempo de hacerlo, y en tono la culpa el no haberlo hecho antes, y estoy viendo como le pregunto a muchos de los trabajadores y trabajadoras si son de allí, o sea, de aquí, de Ciudad Real, y muchos me dicen que no lo son, pero que sí viven aquí. Por tanto, es una muestra de cómo también, en torno a núcleos semiurbanos o a la propia capital, se concentra gran parte de la población porque hay unas oportunidades que no se tienen en el medio rural. Y yo creo que eso es un camino que la Diputación jamás debe abandonar y que, por tanto, se debe centrar en ir favoreciendo precisamente esas posibilidades de vida en territorios que son más difíciles de poder afrontarlas. Para eso hacen falta, lógicamente, recursos, para eso hacen falta medios. Tenemos una impresionante red de carreteras, que son casi 1.800 kilómetros de carreteras los que tiene Diputación, que hay que atender, que hay que mejorar, porque las vías de comunicación son fundamentales precisamente para llevar oportunidades a todos los territorios. Pero también la Diputación quiero que se convierta, y así lo vamos a demostrar, en un foro de reivindicación, en donde aquellas cosas que creamos interesantes para la provincia de Ciudad Real, pues las vamos a reclamar desde la Diputación. Lo voy a hacer yo como presidente, lo vamos a trasladar al Pleno, si hay que hacerlo, y lo vamos a exigir a quien tenga que exigirse. Esta misma semana, yo, por ejemplo, me sumaba personalmente, y como presidente de la Diputación, a la petición que se viene haciendo en una comarca tan importante como la de La Mancha, para que se contemple una UCI y un plan funcional para el Hospital de Tomelloso en Tomelloso. ¿Y por qué? No porque sea un planteamiento político, que lo puede ser, sino porque creo que es relevante para la provincia el que cuenten con este recurso. Lo pongo como ejemplo de lo que quiero que sea también la Diputación. Si mañana hay que reivindicar una determinada infraestructura, o si mañana hay que reivindicar un determinado servicio, pues lo haremos también desde la Diputación Provincial de Ciudad Real, y yo creo que ese también es un papel importante que tiene que tener nuestra institución, la institución que representamos. Pero, en fin, no voy a aburriros con estas cosas, pero sí os quiero trasladar el agradecimiento desde la Diputación Provincial de Ciudad Real, el mío personal, por la atención con la que nos atendéis, valga la redundancia, el compromiso que tenéis con trasladar una información veraz, que de alguna manera alimente esos deseos de información que tiene la gente, el esfuerzo que hacéis también, y os lo voy a pedir aquí, lo he hecho también en algún foro con vosotros, en el que creo que también lo mismo que hay personas, representantes políticos que dicen España es más allá de Madrid, pues la provincia es más allá de Ciudad Real Capital, y por tanto yo también os pido un esfuerzo y una generosidad a la hora también de poder informar sobre asuntos que trascienden de lo que es la capital o de los centros más importantes, porque hay noticia también en muchos de nuestros pueblos pequeños, y por tanto me permito el también pediros que también atendáis eso cuando sea necesario, no es una exigencia indudablemente, pero me permito pedirlo también como presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Sé que también lo hacéis, sé que también lo intentáis, sé que también pasáis por momentos difíciles porque esta profesión ha sufrido mucho en los últimos años, posiblemente de todas las profesiones que a raíz de la crisis del año 2012 o 2013, esta fue una de las profesiones más castigadas y peor y peor también tratadas, y por tanto sabemos que hay un enorme esfuerzo y camino por delante para que la profesión del periodismo, para que los medios de comunicación, pues puedan seguir dando ese servicio público que dais a todos y cada uno de los ciudadanos, sean los medios públicos, sean los medios privados, que por otra parte sois la mayoría. Así que bueno, pues agradeciendo todo ese esfuerzo que hacéis, pues lo quiero trasladar desde aquí. Sabéis también que la Diputación Provincial de Ciudad Real colabora prácticamente, si no con el 100% de los medios, está muy cerca del 100%, y lo vamos a seguir haciendo, y lo vamos a seguir haciendo tratando de seguir apostando y ayudando a todos los medios de comunicación de la provincia de Ciudad Real. Sí, tengo que decir una cosa, pero se lo digo a los profesionales de los medios de comunicación, a los responsables, a los propietarios, pero se lo digo lo mismo a los alcaldes y alcaldesas de nuestro pueblo, o se lo digo lo mismo a los representantes del tercer sector o a los clubes deportivos, a todos. El presupuesto de nuestra Diputación es limitado, sabéis que son 148 millones de euros, y por tanto con eso tenemos que atender al gran número de obligaciones que tiene nuestra Diputación Provincial de Ciudad Real. Pero estoy seguro que siempre será bienvenida nuestra ayuda, nuestra colaboración, pero no es una ayuda o una colaboración, es una compensación por lo que vosotros también hacéis, y por la promoción y publicidad que vosotros también hacéis. Por tanto, yo creo que es un justo ejercicio de una compensación sobre otra oferta que hacéis o otro servicio que prestáis desde los medios. Así que yo no me voy a extender mucho más. Vienen momentos muy entrañables en donde todos y cada uno de vosotros vais a intentar estar al lado de vuestros seres queridos, incluso con los cuñaos, y os pido que lo viváis de la mejor manera posible. Que os olvidéis un poco de los problemas habituales que os detengáis. Me permito el decirlo, y lo digo yo que llevo una vida también bastante ajetreada, pero algunas veces hay que detenerse, disfrutar de lo que uno tiene, disfrutar de la compañía que uno tiene, acordarse de aquellas que por desgracia ya no están o por alguna razón se fueron. También intentar limar esas asperezas con personas con las que ya no tenemos la misma relación. Es buen momento para rescatar llamadas que hace tiempo que no se hacen, o visitas que hace tiempo que tampoco se hacen. Acompañar a personas que por desgracia no tienen la oportunidad de tener una vida activa y que en estos momentos agradecen especialmente la visita, el acercamiento, no ya de las instituciones o de los representantes políticos, sino de cualquier persona. Bueno, me permito deciroslo, porque eso seguramente nos hará vivir una Navidad mucho mejor en compañía de las personas que queremos y las que nos quieren. Y que el año 24 nos traiga la felicidad que todos esperamos, la salud que todos queremos, el éxito profesional que también todos buscamos, pero sobre todo que nos traiga esa sensación de que estamos a gusto y contentos con lo que hacemos y que de alguna manera el objetivo que nos marcamos en la vida, pues no hablo ya del profesional, sino el personal, pues también vamos recorriéndolo. Así que por mi parte, nada más, muchísimas felicidades, feliz Navidad y feliz año 2024 a todos. Y ahora a disfrutar de un vino, una cerveza o el que quiera un fumo de naranja, pues que pido un fumo de naranja. Muy bien, muchas gracias.